¿Qué tal se ve? Quédate aquí y vamos a comentarla ¿Sí? Cristian le gana México le gana Corea Cristian le gana 40-38 a Han Jin Kim y Javier Vera le gana Jung Han Geo 40-33 mientras que el terremoto gana 40-38 ese es el mundial de clubes allá allá en Alemania saludos desde Boyacá, Colombia saludos amigos hasta Boyacá, Colombia y bueno, gana la salida el maestro Uberney Catañi digo, el maestro Harry Samora primera carambola ¿A quién le van amigos? ¿A quién le van? Esta es una gran, gran partida Marco Antonio Ramírez gracias amigo excelente transmisión y miren Harry Samora se le acomoda el ruedo fíjense que este tipo de paños este tipo de mesa le favorecen a estos dos jugadores y más a Harry Samora que juega juega así nada más al toque de bola tres bandas exactas amigo y tiene unos golpes pues de cierta manera hasta delicados vean esos golpes mira va por la tercera se va a ir hasta la mera esquina se va hasta la mera esquina pero Harry Samora se va arriba dos por cero Javier Ibarra saludos Rubén Castillo Manuel Soto y vamos a tener vamos a tener unas grandes grandes partidas vamos a maestro Uberney jugada tres bandas exactas le quita bastante bien el choque miren dobletean la bola blanca y carambola carambola para el maestro Uberney y al Serma Caldas que por cierto ya ahí tiene su billar el maestro Uberney y bueno no sé qué tal les parece la toma yo creo que la toma está excelente hay mucha luz pero ya la contrarrestamos ahí le metimos un poco de configuración pero miren ya afortunadamente nos quedó bien saludos desde Querétaro qué partidazo dice Antonio Rivera Malpica primera carambola de Uberney va por la segunda registro corto y qué calidad qué calidad de golpe para el maestro Uberney haciendo su segunda carambola empata la partida porque se ve tan oscuro así está el billar amigos además si le pongo más luz se va la mesa se va se va a ver muy iluminada amigos y no lo estoy viendo yo muy bien yo tengo aquí la cámara se ve bastante bien no sé qué opinen los demás pero está muy muy bien la toma se ve bien exactamente como se debe ver si ustedes se fijan por ejemplo cuando transmiten falla pues sí que eso esta es lo que usan ellos lo que interesa es ver la mesa amigos eduardo chávez saludos John Alberto Luis Mercado saludos que aquí anda Luis Mercado me toca yo la remáquina saludos al maestro la remáquina hasta Cancún allá en Quintana Roo 2 a 2 el marcador miren cómo le queda la jugada al maestro Uberney vamos a ver qué va a tirar vamos estamos en la primera entrada una jugada que vamos a ver se avienta una puede ser cruzada una especie como de pase bola pero no se va a hacer un jaloncito hacia atrás está midiendo la entrada miren entra bien y bueno ya llega la máquina de Medellín 3 a 2 arriba el maestro Uberney Cataño pero rápidamente rápidamente le hace la primera carambola pate a 3 el maestro Harry sacando la escuadra y el cincel saludos José Franco Leonel Madrid saludos Leonel Madrid que va a estar jugando contra el maestro el número 1 del ranking mundial el maestro Dick Jasper día 28 Villar el Padre bueno le había apuntado una a Harry pero no hizo nada salúdame al costal de pizza Fabián Osorio la la máquina de la Ramón Villar saludos no vas a venir Fabián Osorio por cierto ganó Abraham Rahel Abraham Rahel que también viene jugando un Villar bueno ya muy muy desarrollado todas las clases que está aprendiendo de Fabián Osorio ya convirtiéndose ya en uno de los jugadores consagrados el maestro Abraham Rahel saludo Fabián José Vázquez Marco Antón Escamilla ya nos amenazó con que llegue el sábado el maestro Fabián Osorio bienvenido amigo la verdad es que estos tipos de torneos uno no se los debe de perder yo Islas Vicente Bastida también vemos que va llegando el maestro Moisés Soto y Moisés Hernández los dos Moisés los dos Moisés uno de otra más para el maestro Verney haciendo su carambola número 3 en serie 3 y 3 son 6 Marco Escamilla saludos amigos Héctor López saludos saludos a todos nuestros amigos de Manizales Colombia Manizales del alma saludos amigos saludos saludos a Medellín Medellín Colombia la ciudad de la eterna primavera que por cierto ya anunciaron el torneo el torneo que hacen cada año ahí la feria de las flores lleva 3 el maestro Verney estamos partida por el pase una jugada que se quiere ir en cuadre la tira 5 6 bandas el maestro Verney pero ya no agarra era casi hasta la mera esquina se desliza hasta por el diamante uno no alcanza a abrir lo suficiente pero esto se pone 6 a 2 6 arriba 6 a 2 arriba el jugador de Anselma saludos desde el municipio de Palermagüila saludos amigos va a dar dos vueltas suaves golpe del maestro Harry Zamora y viene buena buena proyección pero mire se va hasta la mera esquina amigos lo que ya les comentaba son los de los paños Million bastante rápidos ángulos perfectos seguimos 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 con ustedes amigos que gran partida estamos viendo seguimos aquí en el billar Master Club perdón antes Master Club primero bola de oro luego Master Club ahora Million Dollar Million Dollar Master Club mire que bonita jugada de moño del maestro Verne ya metiéndole la carambola número 7 y despegándose por 5 carambolas este torneo si es de torneo amigos este torneo este están por grupos pero a ellos dos les tocó en el mismo grupo tanto a Verne como a Harry y ahorita el que gane pasa para el sábado el que pierda se tiene que esperar a una partida más como están un saludo por un saludito para mi hijo Pipe acá en Tebaida Quindío Colombia saludo Fabián Andrés le mandamos un saludo a su hijo Pipe y bueno esto se pone 7 2 Pipe acaba de llegar amigo José Velázquez llegó la máquina de Medellín yo pensé que estaba descarrilada la máquina de Medellín y bueno quería entrevistar aquí a Pisa pero pues Pisa no no le gusta que que lo entrevisten aquí está la sala de ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Nelson Darío. Este es un paño que llegó para quedarse. Y la verdad tiene unos recorridos, unos ángulos increíbles y la velocidad. La velocidad yo creo que es lo que caracteriza también a este gran paño, paño Million, que viene en cuatro colores. Para la venta, pues pueden contactar a cualquiera de sus distribuidores, un servidor también vende los paños Million. Gracias por ver el video. Una jugada, una jugada un poco complicada, parece que va a tener un cambio, larga, larga, corta. Esa es la jugada, la toma bien, la toma bien, la mete excelente, qué carambulón la acaba de meter. Y carambulón del maestro Uberney. Y carambulón del maestro Uberney. Ahora retoma la ventaja Uberney. 8 a 7. Vamos a 30 carambulas. Es importante ganar, ganar esta partida, porque la verdad es que cualquiera de los dos jugadores que los está esperando, pues no son tan fáciles que digamos. El jovencito Ernesto está, que no cree nadie. Y el maestro Carlos Mercado, otro jugador demasiado duro. Carlos Mercado, ahí propietario del Villar Las Vegas, allá en Tijuana, Baja California. Y bueno, estamos transmitiendo con Retruque del Villar. Retruque Liby Games, de nuestro amigo Iván Rosales, junto con Villar Online. Para Million Dollar, nuestros patrocinadores Superstar, ahí en Colombia, y Tiger. También sigan al maestro Mario Sánchez, el mayonés, está transmitiendo también. Gracias Arturo Olmos, por compartir la transmisión. Saludos hasta Nariño, Colombia. Y esto se pone 9 a 7. 9 a 7, arriba el maestro... ...Guerney Cataño. Pedro García, la organización estaba en manos de nuestro amigo Iván Rosales. Un gran organizador también, Iván Rosales. Organizador, jugador. Y bueno, para hacer todo lo que hace el maestro Iván Rosales también. También mi respeto, no es muy fácil estar organizando, jugando... ...y todo al mismo tiempo llegar a unos buenos lugares siempre es algo complicado. Un gran... Otra más para el maestro Ugarnay. Llegando a su carambola número 10, jugada a dos vueltas. Se va a recargar la banda corta y es buena carambola. Otra más, llega a su carambola número 11. Y acá 15, 15 para el joven Ernestito. Carlos Mercado, 11. Saludos desde Gonzaca, Nariño, Colombia. Saludos, excelente transmisión. La premiación después se las decimos, amigos. Jonathan Trujillo, saludos. Un gran tiro de Ugarnay le quita el choque. Parece que va largo. No, el que se va largo soy yo, miren. Ya no veo, ya no doy una. 3 para Ugarnay. Ahora esto se pone... 12 a 7. Nuevamente le saca 5 de ventaja. Una partida que bien puede ser la final. Vemos esta jugada. Banda bola para el maestro Ugarnay. La toma bien. Le avienta toda la jiribilla. Agarra la banda larga. Desarrolla todo el efecto y toma la carambolón. Carambolón del maestro Ugarnay Cataño. Haciendo su serie de 4. Ya había hecho 3. Ahora hace 4 carambolones. Jugada. La forma exacta. Tomando el tacos. Va a jalar la bola. Hacia la banda. Larga, corta, larga. A 3 bandas exactas. La toma re bien. Más que bien la toma exacta. Y otra más. Pero otra más que se queda ahí. Atorada. Porque viene ya tomando la tercera banda. Ya no desarrolló. Pero con esta serie se pone 13 carambolas. A 7 para Ugarnay Cataño. Saludos José Luis Gómez. Viene el maestro Harry Zamora rápidamente respondiendo. Y carambola. Carambola. O esta partida. O esta partida. Esta partida va a terminar. Va a terminar. Pero bien apretada amigos. Van a ver que. No. Porque uno lleve más. Cualquiera de ellos en una sola atacada puede darle la voltereta al partido. Y rápidamente miren lo que les acabo de comentar. Rápidamente respondiendo a la serie de 4 el maestro Harry. Y este se pone 9 a 13. Pablo Flores. Saludos Jesús Gerardo Caguas. Víctor González. Dos para Harry. Jugada de tres bandas exactas. Golpe suave. Delicado. Le va a meter la tercera. Viene buena proyección. Viene buena proyección. Y tercera. Carambola. Y arme. Jugada de preparación por el maestro Harry. Y este se pone 10 a 13. Tiene las dos jugadas hacia el fondo donde se va. También un pequeño jalón. Se va hasta el fondo. Toma un poco de bola para quitarle el choque. Carambola. Y arme. Y arme. Sigue armando el maestro Harry. Se desplaza un poquito la bola. Le queda en línea. Posiblemente pueda tener choque. Vamos a ver que tira Harry. Porque. Depende el tanto de bola esa jugada. No le gusta de ese lado. Creo que va a cambiar la jugada. Y dice no. Vamos por esta. Lo que pasa que para seguir. Al llegar a la tercera banda. Ahí está la posibilidad del choque. Por eso Harry no la va a tirar. Ahora. Vamos a ver. Sí. Cambia la jugada al maestro Harry. Van la bola. Van la bola. Vamos a ver cómo responde ahí. Qué bien. Qué bien. Miren nomás. que esa actitud de bola y se alcanza a ir por poco pero lo mete serie de 4, llega a 11 Saludos Rito Aguayo Excelentes transmisiones, muchas gracias Saludos desde Caldas, Antioquia Saludos Arley Sánchez 11 a 13 Se sigue apretada, muy apretada esta partida Jugada cómoda, fácil para Overnay Y miren, hace 4 Overnay se la regresa Harry, y nuevamente Overnay, ahí viene Una más Edison Pérez, saludos Saludos a Katy Urredo 14 a 13 14 a 11 Perdón, el marcador Edison Pérez, saludos, saludos Vamos a ver qué tira este maestro Overnay Se va a 3 bandas Con posibilidad de irse hasta la quinta La meta a doble opción Y le sale la otra al maestro Overnay Cataño Por eso tiró duro Dijo, si no me sale la primera a la segunda Una más Llega su carambola Número 15 En la otra partida Cómo van 15 a 12 15 a 12 Sí, les tocó en el mismo grupo Amigo Horacio Bello Castillo Saludos de Colombia Edison Pérez Saludos Y bueno, ahí se pasó de vista Se pasó de vista El monstruo Overnay Pero con estas dos Ya se va 15 a 11 Ahora 4 4 de ventaja Y amigos, les informamos Estaremos Próximamente en Acapulco Día último de este mes 1 y 2 de abril Estaremos transmitiendo para ustedes Desde Acapulco, Guerrero No se pierdan Estas transmisiones Antes estaremos En la presentación De Dick Jaspers En el Villar El Padrino Llevándoles 6 partidas Del número 1 Del ranking mundial Saludos desde Medellín ¿Cómo se llama el sitio? Se ve espectacular El sitio se llama Million Dollar Billion Million Guadalajara Amigos Ahorita les voy a poner El póster El afiche En Colombia Es afiche Aquí es Póster Se llama Así está Miren Aquí va a tirar El maestro Bueno, el cambio de efecto Bola Banda Larga Larga Corta Y tómala Qué precisión De carambola Qué precisión De carambola Saludos desde Costa Rica Gerardo Brizuela Alberto Saludos amigo Una más Para Oberney 16 a 11 16 a 11 Ahí te ve una jugada De plus Como la toma El maestro Bernay Marcado Marcando Marcando El plus Y creo que se va De largo Se va de largo Se alcanza Y por poco Rápidamente Harry A la mesa Esa sala Del billar Es de don Héctor Sí, es de aquí De Héctor Ocampo Amigos Son los nuevos Propietarios Aquí de esta sala De billar Millón Espectacular Están haciendo unos Cambios Aquí a A la sala De billar Que la verdad Está lleno de luz Por donde quiera Demasiada Hay mucha Ventilación La verdad Estamos Un poco más frescos Porque Recordemos Que antes era Llegábamos Y salíamos Aquí Pero como Pollos Rostizados Y sigue Sigue La remodelación No sé Que tanto Le están Haciendo Pero tiene Poco Que le están Haciendo Pero está Quedando Espectacular El El billar La Hoster De blanco Es Valentina Dice Pues la verdad No No tengo Idea Amigo 16 a 11 Sigue la partida Partida Muy Muy Cerrada ¿Es de su mochila De él? No Es de Siéntate Es la red Que viene De mi copio ¿De quién está? No ¿Con quién te veniste? Yo 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 Si vengo Sentado Aquí te veniste Ah La chiquita De Puebla 16 a 12 16 a 12 El marcador No Repito El que gana Avanza Directamente Para el día Sábado El que pierda Tiene que esperar A la partida De Ernesto El joven Ernestito Contra Carlos Mercado Está jugando Ahorita el partido Van 20 a 15 Ganando el jovencito Ernesto Saludos Saludos Hasta Tijuana Saludos Para Iván Rosales Saludos Ese de No sé qué cosa Como que parece Albur Tony Dines Bueno Le mandamos Tus saludos A El maestro Iván Rosales De Retruque Lipgames Es el organizador De este evento Jugada Exacta Precisa Para el maestro Uberney Le mete otra Jugándole con mucha cautela Al maestro Harry Zamora Porque Uberney Sabe que si lo suelta Tantito Lo puede acabar Harry Zamora Saludos Maestro Ligario Saludos Es partida De torneo Viene Uberney Otra más Para Uberney ¿Qué pasó Maestro Moy? ¿Dónde vas a jugar? ¿Vas a jugar? No Ya van dos Van dos Dos más Para Uberney Llega 18 18 A 12 No Ya lleva 19 Ya le estaba Como decimos En México Lo estaba Alambreando 19 A 12 Y aquí No podemos Saltarnos El marcador Lo tenemos Enfrentito Enfrente Tenemos El marcador El marcador Tampoco A 12 Y aquí La chiquita Ahí está La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita ¿Está cerca de aquí? ¿Eh? ¿Está en el centro? ¿Cómo puede venir? ¿Eh? ¿Puede venir el chavito este? ¿Qué carambola acaba de meter el maestro Verney? ¿Qué carambola de cambio, amigos? Esa la vamos a rescatar después para nuestras jugadas que estamos subiendo para nuestro canal aquí de Villar Online, de las jugadas. ¿Por qué son de sistema, amigos? No da ni reintegro. Vemos al maestro Verney. Una más llega a 20 carambolas. 20 a 13 el marcador. Riega Eduardo, saludos, Villareando. Saludos, amigos de Villareando. Armand Yvais, saludos. Una de dos vueltas del maestro Harry. Parece que va bien. Parece que va bien. Y no, no le va a alcanzar a cuadrar lo suficiente. Se va de nuevo la carambola para Harry Zamora. Saludos, Manuel Sánchez. Ya, ya te lo ganaron, mira. Ay, no, porque te dejo aquí cuidando, pues. Ahorita, ahorita que se, ahorita que se relaje. Aquí está. Daniel Patiño, saludos. Y eso, que hay un chingo de ventilación, ¿no? Se siente calor. Antes estaba abriendo todas esas ventanas. ¿Tú sí viniste o no? No. ¿Tú sabes el voladero? Quien sabe si vayan a abrir todas esas ventanas. Vamos. Y bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va la otra partida? La que está aquí. Se va a enfrentar al que pierda de aquí. El que gane va a avanzar a la siguiente ronda en esta partida. 22 ya para el maestro V. R. Cataño. Y bueno, les quiero... Carlos, los paños milios son sintéticos. Sí, son sintéticos, amigos. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Todo bien aquí? ¿Cuántos entraron en esa cifra? Solamente mañana se las podemos dar, ya que también mañana van a jugar. Se espera una gran cantidad de jugadores. Entonces, hasta ahorita, no sé, más tarde les doy la cifra, porque se siguen apuntando, amigos. Les informamos de la próxima Copa Villar Online. Del 11 al 17 de septiembre en el Villar. El Villar. Villarín, ahí en la Ciudad de México, la Catedral del Villar. Ahí va a ser nuestro torneo de la tercera Copa Villar Online. Así, los que nos gusten acompañar, ahí hay 16 mesas en total, amigos. La idea es jugar con 8, las que están en la sala principal. Pero en caso de que se llegue a rebasar los jugadores por día, se harán uso de las demás mesas. De lunes a viernes por grupo, sábado, eliminatorias, domingo, finales. 22 a 16. No se aleja, no se aleja mucho el maestro Harry Zamora. Saludos a Javier Serrano. Saludos, amigos. Mauncaro, el chilito relleno de Veracruz. Saludos. Figueroa, ¿cómo estás, amigos? Ya ese villareando, ¿qué pasó? Ese notivillar ya no lo vemos. Dani Lugo, iba bien ese... Esa nota informativa, amigos, ya la perdiste. Dani Lugo, saludos, amigos. Una más para el maestro Harry Zamora. Quiere, no quiere jugar otro partido Harry Zamora. Quiere ganar este y para rezar directo, directo a la siguiente ronda. Saludos, saludos, amigos. Chilito relleno. Chilito relleno de Veracruz. Chilito relleno de Veracruz. Bueno, vemos con la mano zurda el maestro O'Bernay. Jugada de registro corto. Se pasó, ya se pasó. Desde que salió de la banda larga vimos cómo se desplazó. Y miren, pero sin embargo no queda, no queda nada fácil. La caramola para el maestro Harry Zamora. ¿Cómo va Carlos Mercado? Carlos Mercado perdiendo 28 a 18 con el joven Ernestito. ¿Y qué creen, amigos? Creo que Ernestito va a jugar con el que pierda de esta partida el pase. Y gana. Vamos a ver, miren, aquí tienen al... Ganan a Carlos Mercado. Entonces el que pierda de aquí va a tener que jugar con el joven Ernestino. Ernestito que la verdad es uno de los futuros del billar mexicano. ¿Qué jugadores hay de Valle de Chalco? Todavía no sé, amigo. Están llegando muchos. Cuando llegué ya estaban en competencia. Pero siguen, siguen llegando una gran cantidad de jugadores. Vemos al maestro Verney jugada. Tres bandas exactas. Posibilidad de choque. Toma un poco más de bola. Y caramola para el maestro Verney ya lleva serie. Tal parece que Verney se quiere ir directamente a la siguiente fase. Transmite la siguiente partida de Ernesto maestro Carlos. Sí, esa la vamos a transmitir. Pedro González ya pasó también. Le ganó el pase a Jesús Gallegos. Saludos desde Valle de Bravo. Saludos, amigo. Otra jugada para el maestro Verney. Y esta sí. Esta sí se va de largo. Llega a 23 canabolas el maestro Verney Cataño. No, esta es juego de ganadores. 23 a 17 va respondiendo rápidamente el maestro Harry Zamora. Caramola de Harry. Y miren, miren cómo se le acomoda la siguiente. Una más para Harry 18, 18-23. ¿Qué colombianos están? Déjenme ver porque sí, ya hay varios. Alexander Salazar ya jugó, ya pasó. Pedro González ya pasó. Están estos dos colombianos. Cataño, Uber. Acaba de llegar la máquina de Medellín. Y vienen como 3 o 4 colombianos más. Y viene la maestra Joana, ya de Colombia. Campeona nacional en Colombia. Joana Sandoval. Para usted, ¿quién es el más fuerte de los colombianos? No, amigo. Es que está muy parejo todo. Muy parejo el nivel. Pero les quiero comentar que Alexander Salazar viene de una gira muy importante allá en España, en Turquía. Y pues viene, viene muy, muy fuerte. Fuerte, fuerte candidato para el título. Bueno, José Domingo Duarte, saludos. Dos para Harry, llega a 20. Y les comento lo que les comentaba. Nada, nada fácil la partida para cualquiera de los dos. Toda la partida ha ido adelante y adelante el maestro Bernay. Pero vemos a Harry que no se despega. Una carambola más. 19 a 23. 19 a 23 el marcador. Vemos al maestro Bernay. Una jugada registro corto. Y carambola. Y amigos, el que pierda de aquí va a jugar con Ernestito. Y esa va a ser nuestra siguiente partida. Va a ser por el pase. Ya en la siguiente partida ya el que pierda queda fuera de la competencia. Ya. Ahí va, gran. No va a ser Rambert. Buena jugada, buena jugada. Excelente, carambola. Del maestro Bernay. Dos más. 25 a 19. Vale, estás pasando. Ya no. Ya no. 25 a 19. Y bueno, sigan a Mario Sánchez. El mayonesa está transmitiendo desde el otro lado porque son 12 mesas. ¿Cómo ves el torneo? Muy, muy bueno, muy bueno. Ahí estamos. Muy buen torneo. Sigan a la página de Carlos Elias. Y también estaremos transmitiendo nosotros. Sigan a Muy Soto. La máxima potencia del subpillar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los televidentes de este gran evento que se está llevando a cabo aquí en Master Club Guadalajara. ¿Cierto o falso mayonesas? Torneo de competencia. No va a estar muy duro, muy duro, ¿eh? Sí, estoy viendo, estoy viendo todos los que están llegando. No, hombre, esto va a ser, como decimos, una carnicería, maestro. ¿Eh? Pero estos torneos son los que valen la pena, ¿no? Aquí es donde se sube el nivel. Exactamente. Estos niveles son de alta competencia. Hay varios jugadores que han sido campeones panamericanos. Entonces, jugar contra ellos va a ser unos duetos muy reñidos y tratar de echarle ganas. Todos los jugadores venemos con esa mentalidad de tratar de ganar el torneo. Sí, pues hay que venir. Más que todo, pues viene entrenadito porque... Ya este nivel de la cosa está muy duro, amigos. 26 a 19, amigos. Ese no lo puede hacer. Por que se cae aquí. Ya no tiene. Ah, echa la cara. Sí, porque lo viene. Oso lo puse, si no, no lo puse. Sí, no, porque viene un otro, se ven y... El año antepasado, güey, me tiró una... Ahí en la computadora. 26 a 19, Johan Ospina, Salud Bajetón. Víctor Pérez. No es Master Club, no, no es Master Club, es Million. Pero ya se le queda uno la costumbre. ¿Ya? Mira. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es una pelita lucha, no? ¿Eh? No quiere quedar afuera el maestro Harry Zamora, amigos. Harry Zamora, 26 a 19. Pero vemos que... Miren otra... Otra que se le alcanza a ir al maestro Harry, qué bárbaro. ¿Por dónde se va? Una pregunta, amigos, no sé si se escuche la música de fondo. Ya pusieron la música de fondo. Pero como ya pusimos nuestro... Nuestro invento que descubrimos allá en Culiacán. Posiblemente no se escuche la música de fondo, nada más como un siseo. Es lo que nosotros queremos. Y eso nos da la oportunidad, la oportunidad de estar narrando para ustedes. 26 a 21. Próxima partida, Ernesto... ¿Cómo se llama Ernesto, qué? Chavo, ¿Arresto, qué? ¿Arresto, qué llaman? ¿El Chavito? Sí. Ahorita investigo cómo se llama Ernesto, pero el que pierda va a jugar contra él el pase. Chalquito y Cachete, ¿es competirán en el evento? No sé, amigos, no los he visto aquí. John Freddy, saludos, no se escucha la música. Gracias, amigo, Arturo Álvarez. Saludos, amigos, gracias. Eso nos da la oportunidad de estar narrando y no cortar el sonido. 26 a 21. Una partida, una partida, la verdad, de mucho cuidado. Vemos que Berneri, a pesar de no hacer la caramola, pues en esta ocasión sí queda un poco cómoda la jugada para Harry, pero no le ha dejado nada cómodo el ruedo a Harry. Soy el sonido, pero no la música. Gracias, amigo, Pascual Alejandro. Sí se escucha, dice Juan Vásquez, Vásquez. Bueno, esperamos que no se escuche, si no nos bajan la transmisión. Y sería una pena, es una pena que nos lo cortaran y ya no pudiéramos transmitir para ustedes. Jugada de dos vueltas de Harry, se va a la jugada. Se le va a la jugada nuevamente a Harry. 27 a 21. Jose, Jose, saludos, amigos. No se escucha, solo tu voz, dice el Master Oreja. Y bueno, para los que quieran, aquí el ojitos, el ojitos anda rifando un taco por si le quieren entrar. Hay los que tienen su teléfono, está rifando un taco el ojito. Fernando Díaz Aguilar, saludos, amigo. Fernando Díaz. Pensé que ibas a venir, amigo Fernando. Anderson Herrera, buena señal y bueno el sonido. Gracias, amigo. 27 a 21. Y bueno, el Villar, el Villar está a todo lo que da, amigos. Completamente lleno, jugada de cambio de efecto. Pero se va a pasar, se va a pasar. Entró, entró mucho antes. Tenía que desplazar esa jugada casi hasta la mera esquina. Y se pasa, se pasa el maestro Harry Zamora. 27 a 21. Bueno, ya Harry Zamora hace una semana aquí contrajo, no sé si es precisamente aquí en Guadalajara. Pásame el celular del ojito. No lo tengo. Pero, hombre, el mayonesa se lo tiene, a ver si ahorita pasa y le digo que me lo dé. Y se los escribo aquí. Fíjense que él anda, anda pues vendiendo para solventar gastos y todo esto. Eso también es de aplaudirse, amigos de Ander. Sabemos que viajar no es fácil, es, 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 es muy, muy costoso. Miren qué buena jugada. Qué buena jugada del maestro Bernay. Caramola número 28. Otra, otra para la galería. Otra, otra para la galería, amigos. Ya les dije que el que pierda va a jugar contra Ernestito. Este jovencito que fácil, fácil no la tiene. Le acaba de ganar Harry a Ernestito, pero créanme que no le tocó, no la tuvo nada fácil. Y entonces Harry sabe que puede quedar hasta afuera con Ernestito. Bueno, va por la, al Bernestito con Harry, si es que pierde Harry. Sí, ahorita Oscar Cadena, ahorita si me lo da con gusto te lo paso. Nada más que anda movido de un lado para otro este, el ojitos. Bueno, vemos una jugada de plus. Lo toma bien, y va a ser buena, va a ser buena la caramola. Es buena la caramola, amigos, gana su partida. Gana su partida el maestro Bernay Gataño, 30-21. No.